Música Volvamos entonces para este mensaje espectacular para nuestra comunidad universitaria. Feliz nuevo año 2019, querida comunidad universitaria. Dios nos ha concedido la dicha, el regalo de recibir un nuevo año. Y cada año nuevo es una invitación, una llamada, una nueva oportunidad que se nos brinda para retomar el camino desde la fe. Nuestro ser está repleto en esta época del año de deseos y sentimientos de cambio. Todos queremos ser mejores personas. Dios nos invita a tener nuevas ilusiones y poner nuestra inteligencia y voluntad confiados en Él para ser mejores personas. Cada uno de nosotros sabe lo que desearía cambiar en sí mismo, en su familia, en su comunidad. Cada uno sabe cómo desea que su vida sea, que tenga más esperanza, más alegría, más paz, más unidad, más solidaridad, más oración. El año nuevo que Dios nos regala, nos posibilita la transformación al cambio, si es que nosotros queremos. La transformación que vivimos como país después de María, nos recuerda que Dios ha estado muy grande con nosotros. El Dios de la vida no permitió que nos derrumbáramos. Esto que hicimos para levantarnos después del huracán, desde la aparente derrota, ustedes y yo sabemos que fue obra de Dios con el apoyo solidario de tantas personas. Acerquémonos personal, comunitariamente, con los ojos puestos en Jesús a hacer del nuevo año que comenzamos, para que estés llenos de los valores que nos dan sentido a nuestra vida. Esos valores son, primero, fe en Jesús, paz, la justicia, la caridad, la solidaridad, la alegría, la confianza y la esperanza. Por eso, queridos amigos, queridas amigas, querida comunidad universitaria, amigos y amigos de la Pontificia, les decimos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!